El primer caso, el más importante por su gravedad, fue en 2017, en abril, 16 de abril de 2017, en la ciudad de La Paz, en la jefatura de La Paz. Habían detenido a un joven, 23 años en ese momento, por supuestas contravenciones en la vía pública, por disturbio básicamente, y luego a las 4 de la mañana llega al hospital 9 de julio con casi la totalidad de su cuerpo quemado. El segundo caso, una golpiza que sufre un chico de 16 años, en julio de 2019, en la comisaría número 15 de Santa Elena. Como bien decía, el viernes, el juez de garantía, Walter Carvalho, de La Paz, homologó un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron los policías, la defensa de los policías con la fiscalía, concretamente con el fiscal Santiago Alfier, que tenía esta causa. Se cierra con penas, podríamos decir, leves, en el caso de los 5 policías, acusados en la causa del chico Godoy, que es quemado en la jefatura de La Paz. En el caso de Vargas y López, ellos acordaron la pena de 3 años de prisión condicional, no van presos, pero tienen una inhabilitación especial por 6 años, tienen que estar en cuestiones administrativas, también no pueden usar armas por 6 años. También intervinieron en la golpiza de Fernando Centurión, este chico de 16 años de Santa Elena, en 2019. Por eso suman, también admitieron delitos en esa causa, y por eso son los que tienen mayor pena, ¿no? 3 años de prisión condicional. En el caso de los otros 3, acordaron una pena de 2 años y 10 meses de prisión condicional, y una inhabilitación especial por 5 años y 8 meses. Los delitos para todos es el que reconocieron, los delitos de severidades y vejaciones agravadas. Hubo otros funcionarios que también llegaron a un acuerdo y fueron condenados, porque recordemos, en la causa de La Paz eran 8 policías acusados, en la causa del chico quemado. Pero uno fue sobreseído porque demostró que no estaba ese día de guardia, y dos, Ariel Gregorashuk, que era jefe de División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura de la Departamento de La Paz, y Betiana y Villalba, una oficial que estaba en mesa de entrada, reconocieron en marzo que ellos falsearon actas de la policía sobre el ingreso de Godoy, del chico Godoy, diciendo que había entrado porque estaba cometiendo disturbios en la vía pública, que venía asfaltado y que, bueno, fue directamente al calabozo. Lo que les mostró las cámaras de seguridad al fiscal es que el chico cuando es ingresado al edificio no venía ni asfaltado ni nada, como decía el acta, ¿no? Después lo llevan a un patio interno de la jefatura, donde es un punto ciego, donde no hay cámaras, ahí es golpeado, ¿no? Luego estoy contactado, ¿no? Por un médico forense y demás. Ahí es golpeado y luego lo llevan por un pasillo al calabozo. La cámara de seguridad toma el pasillo y se ve que lo conducen, bueno, vestido, ¿no? Y cuando lo encierran, un policía sale con la ropa, con la vestimenta del chico en la mano, y esa ropa desapareció, ¿no? Ellos dicen en el acta también reformaron esa parte diciendo que habían ingresado sin remera, sin descalzo, ¿no? O sea, habían eliminado esa prueba. Luego le informan al fiscal cuando el chico a las 4 de la mañana lo llevan con las graves quemaduras al hospital, le informan al fiscal de turno que hubo un preso que había incendiado un colchón y que, bueno, eso no informan de que este chico había sido trasladado gravemente al hospital. Y también cámaras de seguridad toman en la calle cuando los policías descartan pedazos de colchón, de ropa, además, en un tacho de basura, eliminando pruebas también. Básicamente ellos reconocen que toda esta trama que hubo detrás para encubrir a estos 5 que actuaron directamente en la golpiza y luego en la quema de este chico, ¿no?